Saludos gente, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un más buenísimo de Tritón con Mago Eléctrico. La cosa funciona de la siguiente manera. A inicio de ronda, nuestro Mago Eléctrico tirará su habilidad y va a aturdir. Después el Tritón va a tirar su habilidad y va a volver a aturdir. Para ese tiempo, el Mago Eléctrico ya va a tener para volver a tirar otra habilidad y volver a aturdir. Vamos a estar jugando aparte con Combo de Marinos para que nos estén generando energía y el Tritón y el Mago Eléctrico estén tirando más habilidades y sigan aturdiendo. Así que sin nada más que ir, juguemos unas cuantas partillas para que puedan ver el funcionamiento de esta cosa en acción. Bueno gente, como es una doncella escudera, únicamente voy a bajar el espadachín y lo voy a colocar de esta forma para ir amenazando un poco al rival y demostrarle que si me pongo creativo, puedo aventarle al espadachín en la cola del Tritón. Lo que estoy viendo es que el rival está jugando un Gigante Dorado, que si lo pensamos no es tan mala idea porque el Gigante Dorado va a servir bastante para estarse curando con los aturdimientos. Yo la podría pasar un poquitín mal, sin embargo, creo que tengo el suficiente daño con este mazo para reventar aún así al Gigante Dorado. De cualquier forma, miren, el espadachín sí que pega como campeón. La doncella no le está durando nada. Ahora sí que sí se va a terminar rebotando el daño cuando utilice su habilidad. Bueno, ni ha alcanzado a utilizar la habilidad. Primero se ha ido a la tumba. De cualquier forma, tenemos al Tritón, que bueno, el Tritón está bastante fuertecito. Ya les voy diciendo también, también ese es un punto clave. Voy a buscar, creo que lo ideal va a terminar siendo la Marinera que ataque directamente al Gigante Dorado porque la Marinera sí que le puede hacer bastante daño. El Mago Eléctrico aún no lo voy a mostrar. De hecho, vamos a bajar otra Marinera. Y si podemos bajar una Marinera más, habría estado tremendamente bien, cosa que no ha sido así. Así que vamos a colocar justo aquí nuestro Mago de Hielo. Tengo para tirar para la siguiente ronda la habilidad del Tritón, lo cual va a ser tremendamente bueno. Por el momento, yo me conformo con la Marinera porque le va a pegar muy duro al Gigante Dorado y de esa forma no se me sale tan fácilmente de controlar el Gigante del rival. Que a ver, la Marinera en cualquier punto le empieza a pegar a la Doncella y se va a empezar a rebotar el daño. Ya les voy diciendo, cosa bárbara a mi Marinera. Lo que sí es que el Tritón estaría muy padre que viniera a ayudar. Que madre mía, bueno, no sé ni qué está haciendo el Tritón. Como que se aturde, como que se avienta. Medio raro lo que hace a veces mi Tritón. De cualquier forma, pues si va a terminar siendo ronda para el compita, la verdad es que no es mala idea jugar Gigante Dorado actualmente también. Eso sí, el Tritón va a terminar estirando la pata. Sí, a ver. Nosotros ya vamos a bajar la habilidad del Tritón, que es lo que yo necesito. Si no voy a estar completamente frito. Voy a terminarle dando que termine aventando el espadachín en la cola del Tritón. Después colocamos aquí al Tritón. Más que nada porque si le doy más aturdimientos al Tritón, son más curas para el Gigante Dorado, así que mejor no. Vamos a buscar también el Mago Eléctrico, que ese sí va a ser muy buena opción. Y le voy a dar a nuestro Mago Eléctrico, a nuestro Mago de Hielo, mejor dicho, que le dé escudo al Mago Eléctrico, para que no se reviente tan fácilmente el Mago Eléctrico. Llevo un mazo full aturdimiento. Podría pasarlo yo un poquito mal. Y bueno, el espadachín ya va directamente a reventar al Mago de Fuego y a la curandera también. A ver, espero que sea suficiente el espadachín. Bueno, ya va para ayudarle el Tritón. De cualquier forma, que quiero creer que en algún punto estira la pata del Mago de Fuego, la doncella sigue aguantando en el frente. No sé en qué momento he llegado tan adelante al Gigante Dorado, pero bueno, no pasa nada porque ya he estirado la pata y era el que me preocupaba. La curandera del rival está aguantando bastante, sin embargo, el espadachín se encarga de ponerle su estate quieto. Si yo mejoro el espadachín con su primera habilidad, va a ser tremendamente bueno, porque así le puedo hacer más fácil frente a esa curandera. La cosa es... Ah, miren, pues sí me ha tocado. También tengo un Pescador y me puedo poner creativo y jalar la doncella en el peor de los casos. Aún así, creo que lo mejor en este momento va a seguir siendo mejor al espadachín que vamos a darle. Que si es que mata algo, termine obteniendo otra vez energía. Va a ser buenísimo para que termine cargando esa habilidad de alarde. De esa forma podríamos rematar al Maguito. Y ojo, a ver, viene un Pescador. Madre mía, bueno, espero que el Tritón alcance a tirar al espadachín. Como que sí, solamente que... A ver, está un poco vulnerable por parte del Pescador. Sin embargo, el Tritón aturde y creo que alcanza a tirar una vez más la habilidad del espadachín. Bueno, sí, efectivamente, buenísimo. Tremendo el espadachín. La cosa es que la doncella nada que se mueve, ojito, porque está bastante dura de bajar. Lo bueno es que el Mago Eléctrico está aturdiendo y creo que puede hacer cositas buenas. El Tritón acaba con la vida de la curandera de la lanza. Ya es una menos y no me va a dar tantos problemas. Lo que sí es que la tiene muy complicada contra el Gigante Dorado que tiene la vida prácticamente a la mitad. Necesito... A ver, miren, pues si jalo la curandera con mi Pescador se la dejo vendida al rival y me evito de problemas. Nosotros vamos a vender la curandera del rival jalándola con nuestro Pescador. La verdad es que no hace falta que le des vulnerable. De cualquier forma, mis Magos se van a despachar muy rápidamente a la curandera. Eso se los puedo asegurar. Y vamos a darle que le duren más tiempo las tropas que aturde el Mago Eléctrico duren más tiempo aturdidas. Super Ralentización es para el Mago de Hielo para ver si mantiene controlada a la Doncella del enemigo. Y con esto, pues básicamente, debería ser más que suficiente para terminarle haciendo frente al rival. Por lo menos quiero creer eso. A ver, jalamos curandera. Está excelentemente bien. Ahora el Mago de Hielo le tira la Super Ralentización a la Doncella. La va a dejar un buen rato sufriendo. Eso es muy bueno. El Espadachín no sé ni cómo estaba aguantando tanto. El Mago Eléctrico vuelve a aturdir. Y a ver, creo que podemos ganar. El Mago Eléctrico está aturdiendo muchísimo y lo que ralentiza el Mago de Hielo es una verdadera absurdez. Y sí, efectivamente. Voy a terminar ganando esto siempre y cuando el Gigante Dorado termine cayendo. Que a ver, por mucho que aguante, los Magos pegan también bastante duro. No solo tienen control de masas, sino que pegan muy duro. Bajemos únicamente el Espadachín. Y es que es una hija del bosque. Apesta 100% a P.E.K.K.A. Ya les voy diciendo. Bueno, miren, ahí está la P.E.K.K.A. De cualquier forma, podemos controlar la P.E.K.K.A. con las ralentizaciones del Mago de Hielo y también con los aturdimientos del Mago Eléctrico. Así que, problemas no deberíamos tener tanto. El Espadachín alcanza a tirar una vez la habilidad. El caso es que, claro, la hija del bosque se va a terminar, va a terminar curando a la P.E.K.K.A. y claro, a la P.E.K.K.A. se va a dar vuelo con el pobre Tritón. Lo va a convertir en brocheta de pescado en cualquier momento, efectivamente. Vale, gente, pues vamos a bajar el Mago Eléctrico. Me gustaría también una Marinera, un Mago de Hielo. No sería mala opción, pero me gustaría más que el Mago Eléctrico termine aturdiendo durante más tiempo. Por el momento tengo como de tres Marinos. La verdad es que no me termina cargando nada más más que la habilidad de los dos Marinos que me da inicio de ronda, un poco de energía, que obvio, no es para hacerle el F.U.C.K.A. Miren nada más, el Mago Eléctrico aturde a la P.E.K.K.A. y ahora sí que sí, le podemos hacer bastante daño. Mientras la P.E.K.K.A. no venga a rematar al pobre Mago Eléctrico, yo feliz y encantado de la vida. Tengo aquí enfrente y la Marinera no tiene la primera habilidad para hacer de las suyas. Le voy a sufrir, ya les voy diciendo. Sí, a ver, obviamente le terminé sufriendo muy feo. Si le doy a la Marinera la primera habilidad, pues ya que ya podría irse bajando a los tanques pesados del enemigo. ¿Qué es lo que voy a terminar haciendo? Bajamos el Mago de Hielo. Tenemos un Pescador al cual le puedo sacar un poquito de provecho, pero ¿saben qué me gustaría más que el Pescador? La habilidad del Tritón que le estoy sufriendo bastante porque el Tritón pues nada que aparece con su habilidad. Miren, creo que lo ideal en este caso va a ser podría ser que aturda, pero es que el rival tiene el combo de especialistas, así que le voy a dar al Tritón que se termine curando un poco más para ver si así por lo menos termina aguantando un poquito y no se lo revienta tan fácilmente la P.E.K.K.A. que yo espero que no termine siendo así. La P.E.K.K.A. viene invisible y se le va a acercar a la Marinera y me lleva a la que me trajo porque la Marinera, bueno, alcanza a correr, el Tritón llega a salvarle el pellejo. Bueno, a ver, yo feliz y encantado de la vida con ello, ya les voy diciendo. Y eso hasta ahí está muy bien, no se los voy a negar. La cosa es que, claro, la P.E.K.K.A. ya viene y le... Bueno, a ver, va a caer. De cualquier forma, mis tiradores tenían con qué defenderse. Yo ocupo una forma de mantener a raya la P.E.K.K.A. y ¿saben lo que voy a terminar haciendo? La voy a aturdir con el pescador. Solamente que... Es que, a ver, pues sí que podría utilizar el pescador y ponerme medio creativo. Así aparte ya tengo el combo de Marinos. Solamente, a ver, colocamos aquí al pescador, hacemos que aturda y más o menos podría... El problema es que, claro, le estaría jalando los tiradores, la P.E.K.A. a mis tiradores un poquito, lo cual tal vez no termine siendo la cosa más inteligente por mi parte. Esperemos que no termine siendo yo una animalada. Que, a ver, yo le tengo fe a mi estrategia y ya les voy diciendo. Jalamos la P.E.K.K.A. Puros cuernos que jalé la P.E.K.K.A. y ya tiene la tercera estrella, así que se me complicó el asunto. Bueno, ni tanto. El tritón lo tenemos aquí para tanquear. Quiero creer. Bueno, la P.E.K.A. es inteligente y va a ignorar al tritón. Estoy en graves problemas. Lo bueno es que el tritón... Ah, bueno, miren, ahora sí que sí viene a aturdir y a salvarle el pellejo al mago eléctrico. La marinera, ojo, porque ya tiene 7 stacks de daño acumulados, 8, así que se va a bajar a la P.E.K.K.A. Vale, la marinera va a ser la encargada de cargarme. Esa es la idea. Solamente que la cosa es para que termine funcionando, ¿verdad? Necesitamos... Si le doy escudo a la marinera, va a aguantar un poquito más. También le voy a dar por 2 de daño si es que termina matando algo. Y me gustaría incluso del mago de hielo que termine ralentizando un poco más a ver si alcanza a ralentizar la P.E.K.K.A. y de esa forma logramos salvar lo más que podamos a la marinera. Va a ser la encargada de terminar haciendo que mi... de terminar reventando la P.E.K.K.A. porque el mago eléctrico no le puede hacer nada. Esa es la realidad. La P.E.K.K.A. tiene el anticontrol de masas lo cual está tremendamente difícil de bajar. Y ahora el tritón ocupa una vez más que venga a ayudar a la marinera porque ya viene la P.E.K.K.A. y la verdad es que viene muy decidida a hacerle daño a mis tiradores. Vale, ya tenemos aquí al tritón. Creo que la marinera empieza a correr. Díganme que sí. Es que... A ver, tiene 7 stacks ya acumulados. Puede seguir acumulando. Vean lo que empieza a pegar la marinera mientras la P.E.K.K.A. no se le acerque. Ojo porque la marinera se hace esto. Bueno, bajamos mago eléctrico. El rival va a estar jugando combo de magos. Triple mago con combo de elixir. Estoy casi 100% seguro. Lo cual, pues en un inicio no ha terminado colocando nada. A ver, o se rindió o no le ha salido el combo de elixir. No creo que el rival haya querido bajar sus magos a inicio de ronda porque así yo sabría de qué lado utilizar mis minis para mandar el tritón hacia los magos del rival. La cosa es que mientras yo no muevo el tritón del lugar puedo utilizarlo para ir directamente a aturdir a los magos del rival. Así que con eso es más que suficiente. Vamos a mejorar el mago eléctrico al cual le voy a dar que termine aturdiendo un poco más y me gustaría otro mago eléctrico. A decir verdad que termine generando energía. De esa forma bueno, por lo menos empieza con el pie derecho mi mago eléctrico tirando la habilidad que estoy viendo que a ver el enemigo sí que ha bajado su combo de magos. La cosa es que mi mago eléctrico va a utilizar lo antes posible su habilidad. El tritón primero aturdido después el mago eléctrico aturdió lo cual es perfecto. Ahora, en teoría creo que bueno, a ver el tritón viene a ayudar al mago eléctrico el cual tiene un leñador tampoco es que el leñador haga la gran cosa. La cosa es que ahora el mago eléctrico del rival está tanqueando el sentinela no sé si sea lo más viable del mundo eso lo que sí veo es que lo que aguanta el mago eléctrico del enemigo ha sido una verdad barbaridad lo que hacen los escudos del sentinela. Si yo utilizo el mago eléctrico a tres estrellas ya no debería tener ningún problema esa es una la otra es vamos a ir bajando el combo de magos esa es muy buena opción voy a bajar también la marinera la cual no hace falta que coloque al lado del mago eléctrico para que le dé energía de cualquier forma con el puro combo de marinos la marinera recibe la energía inicial y si le doy a mi mago eléctrico las tres estrellas a ver tengo por ahí la habilidad del tritón pero me gustaría guardármela porque tres estrellas para mi mago eléctrico significa aturdimiento seguro para el del rival tiran lo antes posible la habilidad por lo tanto aturdimos lo antes posible al mago del rival después el tritón le va a ir a hacer bastante daño y mientras caiga el sentinela del enemigo yo no tengo ningún problema de hecho a ver es que los magos se aturden y la cosa está medio bárbara sin embargo ya nada más queda el mago eléctrico del rival por lo tanto problemas ya no hubo hay que darle al tritón la segunda de las habilidades para que vaya a aturdir y únicamente me voy a quedar con ello de esa forma mi tritón va a aturdir mucho más el mago eléctrico sigue tirando lo antes posible su habilidad le gana el mago del rival lo cual está perfecto mi tritón aturde tremendamente bien va a acabar con la vida del mago de hielo efectivamente es que lo que pega el tritón actualmente no tengo ningún problema es cierto que a ver mi tritón le sufre un poquito pero el mago del rival se está llevando el daño por parte de mi marinera y bueno va a estirar la pata ese mago bueno gente muy recomendado el mazo si no tienen marinera les recomiendo poner un señuelo tiburón y si no tienen señuelo tiburón pueden poner un leñador si les ha gustado el vídeo no olviden dar like turnar la campanita y suscribirse hasta la próxima